Yo nací, yo nací, yo nací, yo nací, yo nací En el underground, oye si le cae los huesos sin tu pared El negocio no está fácil, queda poco pa' inventar Pa' encontrar la melodía tiene que ser natural Partir siempre de lejos Cantar como el primero Al que nace con su gracia, nadie se la va a quitar Los orillas y confíjate en lo que siempre te da Cada uno con su dilema Cada uno con su dilema Los nacionistas En el underground, oye si le cae los huesos sin tu pared Los orillas, en el underground, oye si le cae los huesos sin tu pared Los orillas, en el underground, oye si le cae los huesos sin tu pared Vengo de Chago, yo, traigo Rima Flow, yo, vengo con mi song, yo, traigo Chile, yo, yo Tengo rumba song con Punky, Punky, mando paliva en la loca que yo fin Vamos a ver si te engancha esta marcha como una plancha Ves que achaste como un chingón Cuando te toca el batallón, negro El vedado, vedado Barro que le canto con los diches a mi lado Esto que lo hace no es un negros improvisado Vedado, vedado, claro, vedado Para que dice que son negros Han robao Para que dice que son negros Han robao Donas orillas Que no no tenga un poe si le cae los huesos sin tu pared Donas orillas Que no no tenga un poe si le cae los huesos sin tu pared Yo sentigo happy, para partirte como un lápiz Hoy te socio, te pongo boca arriba en este negocio Del 97, vengo a filo de machete Yo no sé que tipo que soy el bastuco y puto Y analizaré usted sin insulto Por esto, Perú, yo te pongo como ser bruto Tú sabes lo que lucho día a día Pa' poner esta cubanía alto Alguien hace con su gracia Nadie se la va a quitar Dos orillas y confíjate En lo que siempre te da Nada más su dilema Pero no odio Por último tema Yo no